Te quiero, si te quiero Voy andando como fiera Atrás tus pies Amor Te veo y te veo Te deseo Pero tú tienes tu dueño Y no te puedes zafar Los días se pasan sin ti Las noches se alargan sin ti Sin tu amor, sin tus besos Ay, si tuvieras libertad A tu lado yo estaría amor Hey, dame, dame una señal Cuando seas libre, mi amor Ay, no la puedo soportar No me quiero derrumbar Mándame un mensaje, una señal Manda una señal, mi amor Manda una señal, amor Te veo acorralada de unos brazos que no te dejan mover Te deseo y me deseas Te deseo y me deseas Pero estás muy aprisionada, corazón Y no viviré sin tu amor Y no pararé hasta tener tu amor Y tus besos Y tus besos Hey, estoy viviendo sin vivir Estoy muriendo sin poder morir Hey, dime, 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 tell me tú Cuando seas libre, mi amor Ay, no la puedo soportar No me quiero derrumbar Mándame un mensaje, una señal Mándame tu luz, amor Mándame un mensaje, una señal, amor Vivir sin ti vivir Estarse muriendo sin morir Estar, sentir, estar, estar, estarse muriendo sin morir Amor, ¿dónde estarás? Mándame un mensaje, una señal Y no, ¿dejen creará? Y no, no pararé No viviré sin ti, amor ¡No! ¡No!